Llevamos más de un año luchando. Vivimos una situación insostenible, injusta y vergonzosa. Quienes nos decían y nos dicen que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, que debíamos trabajar más y subsistir con menos, han aumentado sus fortunas a nuestra costa. Y van incrementando ahora las pistas de impulsados por corrupción, fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafas y malversaciones públicas. Se mantiene el nivel de paro, aun cuando pretenden enmascararlo con la precarización de los contratos y la conversión del empleo estable por empleo basura mediante despidos y eres. Se reducen las prestaciones por desempleo y el número de personas a las que llega. Dan los salarios mientras aumentan los beneficios empresariales y se dispara la productividad. Cada vez trabajamos más, durante más años, para ser más pobres. Nos rebotan las pensiones y nos alejan la edad de jubilación. Cada vez seremos más los que muramos sin haber podido dejar de trabajar. Y nos culpan de vivir más tiempo, cuando es solo su esperanza de vida la que aumenta. La brecha social es ya un abismo. Privatizan los servicios públicos creados y mantenidos entre todos. Y nos impiden el acceso a unos derechos que nos pertenecen. Sanidad, educación, servicios sociales, agua, recursos básicos, transportes, energía, comunicaciones, infraestructuras, etc. Obligan a los jóvenes a emigrar y siguen explotando a los inmigrantes. Retiran las ayudas por dependencia a quienes las necesitan para sobrevivir. Obligan a las familias, y en particular a las mujeres, a asumir sin apoyo las tareas de cuidados, para devolverlas a un estado de invisibilidad y sotermecimiento en el que se incluye la eliminación del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Mediante leyes mordazas, pretenden someternos por la fuerza e impedirnos protestar. Obligarnos a callar y castigarnos por sus crímenes. A golpes, con multas, con falsas denuncias, con campañas represivas, encarcelando a quienes participan en protestas pacíficas o se atreven a hablar. Se nos quiere callar para que no contestemos. Se nos quiere criminalizar para asustarnos. Se nos quiere castigar para escondernos. Se mantiene un nivel infame de desahucios. Gente a la que, después de haber expulsado de sus trabajos, expulsan de sus propias viviendas. Nos obligan a asumir y pagar una deuda ilegítima e injusta, que antepone a los derechos sociales. Exigimos recuperar, reforzar y mejorar todos los derechos que en vivienda nos han robado. Mediante el CIP, acuerdo que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos de América, pretenden dar un paso más en la destrucción de derechos laborales, sociales y medioambientales. En la privatización de todos los servicios públicos. En la destrucción de las garantías alimentarias. Destruyen el medioambiente y nuestra salud. Y desprecian cualquier parte del planeta de la que no puedan extraer dinero. Las marchas de la dignidad 22M, el sindicalismo alternativo, las organizaciones y los movimientos sociales salimos a la calle. En este 1 de mayo unitario. Para protestar contra la injusticia. Para decir basta al robo de derechos. Al saqueo de lo público. Y a la corrupción. Para demuestrar que nuestra dignidad es un arma contra su desvergüenza. Y para decirle que no nos van a parar. Caminando hacia la huelga general. Por el reparto de los trabajadores y la riqueza. ¡Pan! ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Tento y dignidad! ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Tento y dignidad! ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Tento y dignidad! ¡Pan! ¡Tento y dignidad! ¡Venga, venga ya! ¡Eh! Bueno.